Y ya nos encontramos en el living de Pantalla Libre con nuestro primer invitado, el defensor del pueblo, Ismael Rins. Flamante defensor, Ismael. Buenos días. Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. La verdad que contento, empezando una gestión que me tiene muy entusiasmado realmente. Bueno, con mucho trabajo. Así es. Estamos empezando con algunas cuestiones particulares y después algunas cuestiones que vienen con la gestión diaria. Nosotros, hablando de mucho trabajo y dijimos que importante el rol de la defensoría del pueblo, hoy proponíamos abordar el tema de este nuevo, podemos decir, sistema de ahorro. Algunos lo plantean como un juego, esto que le llaman a algunos mandala, telar de la abundancia, flor de la abundancia, el castillo, que se propone como un espacio donde personas que en principio se conocerían entre sí o no, aportan dinero, un espacio piramidal. El de arriba recibiría plata, los de abajo tienen que poner la plata. Y sabemos que más de uno se ha sentido estafado, quizás de buena fe ha participado. Y luego esas promesas quedaron truncas, quedaron incumplidas. Y en Río Cuarto se está instalando esto, ¿no? Sí, la verdad que empezó a tener alguna relevancia por un medio provincial. A partir de allí tuvimos algunas consultas en la defensoría, ninguna denuncia formal, pero sí consultas verbales de algunos vecinos que se sentían, en algunos casos, con curiosidad para participar y querían averiguar si esto se trataba o no de una estafa. Y en otros casos, algunos vecinos que habían participado y, bueno, estaban con la incertidumbre de saber qué iba a ocurrir con ese dinero que habían aportado. Hicimos un comunicado desde la defensoría en la semana esta donde tomó mayor auge. Nosotros hemos recomendado a los vecinos de la ciudad no participar en ninguna cuestión de estas donde no tenga claro, individualizado, cómo es el sistema. Estos sistemas de ahorro realmente tienen un matiz de estafa y así lo hemos divulgado y lo pensamos y lo sostenemos. Promete plata rápido, de manera fácil, en muy poco tiempo y eso ya resulta sospechoso. Sí, en realidad tiene que ver con una situación de necesidad que están pasando muchos de los vecinos de la ciudad. Estos discursos coactivos se apoderan de la persona en un momento de debilidad y buscan a través de grupos de pertenencia hacer parecer la sensación de pertenencia de esta persona a cierto círculo porque también viene contaminado de un pensamiento o de una cuestión de confianza, de algún rito que tiene que ver con esta cuestión de adoctrinamiento que muchas veces utilizan algunas sectas religiosas. Las redes sociales además están cumpliendo un papel fundamental porque decíamos no es algo nuevo esto de proponer, de ingresar a algún sistema de ahorro podemos decir aportando dinero con la promesa de recuperarlo después pero las redes sociales están cumpliendo un rol fundamental en esto de darle mayor difusión, de mayor auge, de que tiene mayor alcance. Sí, yo diría la tecnología en general porque aportaría como red social si se quiere la cuestión esta de la mensajería instantánea o los medios de comunicación tecnológicos que nos ponen al alcance de la mano estos llamados teléfonos inteligentes que se forman grupos de WhatsApp y empiezan a reclutar personas a través de esta tecnología. Ismael, decías que ustedes ya han recibido consultas en la Defensoría respecto a gente que ha sido convocada y por ahí... Sí, gente que ha sido convocada y por ahí tenía alguna duda de participar. En realidad suena muy tentador cuando uno lo escucha realmente dice bueno, voy a ganar un premio de 20.000, 30.000 pesos cuando con un pequeño aporte de 1.000, 2.000 pesos. Bueno, lo que pasa es que este pequeño aporte toma una dimensión inmensa cuando lo realizan 30 o 40 personas. Entonces el beneficiario termina siendo uno solo y los demás que están por debajo de la pirámide esta no llegan nunca a cobrar su dinero porque es fácil de que se rompa, se destruya esta cuestión. Entonces quienes están más abajo como en todos se ven perjudicados. Tenemos la palabra Ismael, te invito a que dialoguemos con ella. de Vanessa, quien es una persona que integra uno de estos espacios. La saludamos a Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ismaelía. Gracias por atendernos, Vanessa. No, no hay problema. Sabemos que tenía cierta resistencia a contarnos tu caso. ¿Querés contarnos? Vos participás de uno que se llama El Castillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuánto aportaste para entrar? 200 pesos. ¿200 pesos? ¿Recuperaste esa plata? Sí. ¿Y sacaste la ganancia que te prometieron cuando ingresaste? No, cuando yo ingresé al juego, la explicación que nos daban era que a las tres semanas y media aproximadamente se llegaba un cupo total de 89 mil pesos, en lo cual cuando vas a entrar al juego después eso depende del instructor que se va formando abajo de cuando vos ingresaste. Y yo llegué a los 20 mil porque se cayó una parte de lo que se llamaba El Castillo, así que no llegué al cúmulo total. ¿Vos tuviste que ingresar aportando plata y además contactando a más personas? Sí, el requisito que te piden para ingresar es ingresar con los 200 pesos y tener dos invitados. Y que a su vez estos dos invitados tengan a sus dos invitados y así se va formando la cadena. Claro. ¿Y vos seguiste participando? Yo ya llegué al reinado, que es como le llaman cuando llegas a la punta del castillo y una vez que llegas ahí tenés que empezar a acumular la plata de las demás ramas del castillo hasta que terminen de cobrar los reinados anteriores a mi puesto, sería. ¿Y se supone que vos vas a llegar a esos...? Y una vez que se cobren todos los que están arriba mío, llegaría el momento de cobrar yo, que yo llegue a cobrar 20 mil pesos. ¿Vos vas a permanecer hasta que cobres esos 80 mil pesos...? Yo ya los cobré, así que yo ahora ya salí. En todo caso, si quiero, puedo volver a ingresar a la base del castillo, sería para poder ayudar a las personas que yo invité a que ellos también lleguen a su objetivo y puedan cobrar ese monto de dinero. Vanessa, ¿y vos conocías las otras personas que formaban parte de esa estructura? En el que yo ingrese, no las conocía, solamente conocía a la persona que me invitó a mí. ¿Y la plata que vos aportaste, se la tenías que dar a ella? Claro. Sería todo el dinero que uno va recibiendo de su castillo, lo tienen que pasar a los reinados y arriba hasta que ellos cobren. Vanessa, ¿vos sabés de personas que se hayan sentido estafadas con esta modalidad? Sí, conozco personas, porque cuando vos invitas, invitas a varias personas hasta que alguna quiera entrar y muchas me comentaron que habían ingresado a castillos de personas desconocidas, porque había en la red social de Facebook, como que se hacían estos grupos para ver si alguien quería ingresar y que se terminó cayendo el castillo y no cobraron nada y perdieron incluso sus 200 pesos. Sí, sin duda. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Gracias por tu aporte. No, gracias a vos, Nele. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, tenemos una persona que dice haber cobrado por lo menos una parte de lo que le habían prometido. Me parece un caso aislado. Sí, sí. Estos sistemas funcionan también porque hay testimonios de gente que le ha ido bien, digamos. Entonces, la gente también se ve tentada por eso. Yo creo que, en definitiva, tiene todo en el desarrollo de esta vecina que nos comentaba. Podríamos ver que tiene todo un desarrollo también de imposiciones. Tienes que, los requisitos son estos, tenés que traer a dos personas más. Esas dos personas más tienen que, a su vez, traer a otras dos personas más. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a configurar la estafa. Por una excepción, seguramente, a alguno para que la estafa funcione le tiene que ir bien. Porque si no sería muy evidente, ¿no? Sí. Y esto es lo que ocurre. Por ahí también, esta difusión de los testimonios que la gente creó bien, tienta a algunos otros. Pero créanme que es el 0,01% de los que se han visto beneficiados con esto en contra de los que se han visto perjudicados. Además, es un sistema que está pensado para que, de cada uno que gana, 7 van a perder. Exacto. Matemáticamente está ya eso aclarado. Y esos números se van multiplicando exponencialmente. Mientras más se agranda, digamos, el juego, hay más perdedores que ganadores. Eso está claro. Y de juego tiene poco. De juego tiene poco porque termina perjudicando a los que más necesitan, a los más necesitados. Bueno, entonces es importante esta luz de alerta, ¿no? Por lo menos para informarse, para que se acerquen a la Defensoría del Pueblo y se asesoren, que no se queden con ninguna duda. Que no se queden con ninguna duda, exactamente. Aprovechen estas herramientas que está poniendo el Estado a disposición, ¿no? Para tener la información necesaria. Así es, Noel. Bueno, Ismael, muchas gracias por tu visita. No, gracias a vos por la invitación. Como decías, que este tema no era de los que no habían tenido ninguna denuncia al respecto. ¿Siguen siendo los servicios de luz, de gas, los que tienen mayor denuncia? Sí, siguen siendo los servicios y por ahí algunos temas puntuales con el estado de las calles, algunas cuestiones vinculadas a la vida cotidiana de los vecinos, lo que más tiene incidencia dentro del ámbito de la Defensoría. Y respecto a denuncias que tengan que ver con la vida cotidiana, digo, con el trato con los vecinos, problemas de... Sí, la verdad que atendemos muchos, muchos casos particulares. Dentro de la Defensoría tiene un ámbito de mediación comunitaria que funciona... Es el espacio propicio ese, ¿no? Sí, funciona. La verdad que las chicas son bárbaras, funcionan perfectamente, ellas le dan la contención a los vecinos y te toman la denuncia y citan siempre dentro del ámbito de la voluntariedad entre los vecinos, ¿no? No hay ninguna situación que pueda manejar la Defensoría donde se los obligue, pero sí es un ámbito de resolución de conflictos muy importante e interesante. Los recuartenses nos hemos apropiado de ese espacio porque por allí la gente no tenía... Estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? Muy en cuenta este organismo como una herramienta para un uso que podemos darle cualquier vecino de Río Cuarto. La verdad que yo lo encontré en un espacio muy integrador donde el vecino encuentra una solución por lo menos en cuanto a la necesidad de una respuesta, sea por la positiva, sea por la negativa, pero siempre el vecino encuentra una respuesta a su problema. Ismael, ¿y vos te estás yendo ahora mismo para el sur? Me estoy yendo para Bariloche, tenemos la última reunión de la ADPRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, donde la verdad vamos a tratar un tema de mucho interés y nos van a capacitar gente de UNICEF en cuestiones de violencia de género y de violencia en niños, niñas y adolescentes. Bueno, seguramente a la vuelta entonces estemos dialogando con vos para que nos cuentes todo el bagaje de información que vas a traer de ese encuentro. Va a ser un gusto, un gusto y te vuelvo a agradecer por la invitación y a saludar a toda la audiencia. Sabemos que estás con muchas ocupaciones y que te agradecemos haberte llegado por nuestros estudios. Muchas gracias.